La valoración no puede ser más positiva, después de un año tan complicado y tan duro como ha sido este, hemos hecho un esfuerzo, pero yo creo que el resultado es excepcional. Tanto en mi taller como en el resto de talleres, en los talleres de mis compañeros, se ve un nivel alto, se ve que la gente cada año se implica más, con su trabajo y que la muestra cada año adquiere más calidad. Vas notando como alumnos que cuando empezaron no tenían ningún tipo de experiencia, en uno o dos años adquieren una soltura ya con el óleo, con el color, con el dibujo bestial, pero más importante anotarlo yo es que lo noten ellos. Evoluciona mucho, desde un principio que vienen un poco por hacer una actividad, luego ya más tarde ir enganchándose y verse súper atrapados por la magia de la fotografía. Lo cierto es que en los talleres hay un ambiente estupendo, muy divertido, distendido, no es una clase al uso, es un taller, entonces cada uno llega hasta donde puede llegar, o sea, no se exigen unas metas altas, que luego se consiguen las metas altas, genial, que en la mayoría de los casos, por lo que yo he visto, sí que te vas enganchando, enganchando y sí que se consiguen esas metas. Conozco a alumnos que han estado aquí hoy y estaban plenamente satisfechos porque no habían cogido en su vida una cámara, tenían la típica cámara compacta y bueno, hicieron el primer curso de iniciación y después han dado un paso más allá y se han comprado ya una cámara reflex. Pues eso realmente motiva y ves la satisfacción de decir, no, que estoy, esta es mi obra, estoy exponiendo, este es mi trabajo. La exposición es como un pequeño premio, pero hay muchos que son muy exigentes, o sea, son súper exigentes y lo que exponen aún dicen que lo pueden mejorar y demás y de hecho ya esto es como el punto de partida para lo siguiente que vamos a hacer. Aquí no le hacemos un examen a nadie para que entre. La gente viene primero porque tiene una inquietud en la disciplina que sea. A lo mejor nunca han cogido ni un lápiz, ni un pincel, ni tienen ese manejo del color, que es una de las técnicas primeras que a lo mejor van aprendiendo y van viendo resultados y ellos mismos ven su propia evolución. Y aquí sí que incido mucho que lo importante no es tanto el resultado final, no es la gran obra que he hecho a lo largo del curso, para mí desde luego que no. Lo más importante es el proceso creativo, ese proceso de aprendizaje, que el propio profesor es el que sabe valorar cómo se ha evolucionado y luego te sorprendes a ti mismo viendo cosas y decir, yo he hecho esto, que es lo que digo que yo vengo observando cada vez que inauguramos esta exposición. Que sirvan también al observador los que venimos a ver la exposición, cómo ese proceso de creación de aprendizaje se ha dado a lo largo de los 10 meses que duran la mayoría de los cursos. Hay un trabajo extraordinario también en la entrada, que es del área infantil y juvenil de dibujo y pintura, con una exposición muy fresca, que me parece también un planteamiento totalmente distinto de cómo enfocar el taller. Gracias. 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 Gracias.